Si ganamos mañana, un 95% estamos casi calificados, entonces esto es lo mejor, entre más rápido se pueda calificar es muchísimo mejor, porque ese es el objetivo principal. Nunca va a ser fácil, hay que guardar el debido respeto a todas las selecciones, también a nosotros mismos, porque todo esto cuesta mucho trabajo, cuesta mucho profesionalismo de dentro y fuera de la cancha, y bueno, creo que vamos muy bien, hay que tomarlo con mucha calma, como siempre lo he mencionado, no somos ni la mejor selección porque vamos muy bien y cuando los resultados hayan pasado adversos o puedan pasar, tampoco vamos a ser los peores, aquí paso a paso y con mucha calma. Hay pasado otros procesos y otras eliminatorias que te han costado bastante, entonces ahora que tienes todo para tratar de ir avanzando y seguir estando ahí y amarrar las cosas lo más rápido posible, pues imagínate, es algo muy bonito y es una motivación que todo el equipo trae. El partido anterior contra Costa Rica creo que fue un partido parejo, tuvimos creo yo un poco más de posición de balón de ellos, pero creo que se resolvió en balones parados, creo que defensivamente nosotros estuvimos bien, ellos tuvieron un par de descuidos que por ahí les costó el partido, entonces más allá de todo esto nosotros tenemos que estar conscientes de hacer lo nuestro nada más y que las cosas salgan. Los jugadores de Costa Rica tienen muchísima calidad, creo que a Costa Rica también le gusta por ahí tener la pelota, le gusta, tiene jugadores para ofender, tiene jugadores para proponer un partido, entonces ellos saben que también tienen esa posibilidad también de sacar tres puntos, es fútbol, todo puede pasar. Nosotros pensamos en nosotros que si ganamos estamos en el hexagonal y bueno, si por consecuencia nos tocaría dejar fuera a Costa Rica, bueno, una pena por ellos porque es un gran equipo y grandes jugadores. Sería una falta de respeto hablar de una goleada, es un equipo bastante bueno, con buenos jugadores y que vendrá con muchas más ganas y mucho más deseos de ganarnos, así que será un partido no fácil, pero esperemos sacar la victoria.